Che, Palina, el jefe quiere que vayas al privado. ¿Y a vos qué te pasa, Che, conmigo con tanta irreverencia? Creo que se te ha olvidado un pequeño detalle. ¿Sabes qué? A mí me tenés que hablar y me tenés que pedir las cosas de por favor. De qué da claro. No escucho, siento como unas voces subterráneas. ¿Cómo es? Por favor, el jefe necesita verla. Perfecto, muy bien. ¿Sabes qué? Gracias. Petizo, enano. Lo dejo ahí por este café. ¿Qué tal, Pío? ¿Qué haces, Luca? ¿Qué tal, Pío? ¡Bueno! ¿Qué tal, Pío?